No vamos a ser permisivos contra la delincuencia, vamos a actuar con manos firmes, sin cometer exceso lógicamente, pero con manos firmes contra la delincuencia, sin ningún tipo de debilidad, no vamos a permitir que los delincuentes se adueñen de la calle de Moja, por lo menos durante mi gestión aquí en esta ciudad. Vamos a llevar, a hacer un trabajo árduo para que haya una seguridad ciudadana y una paz de tranquilidad. Esas son las instrucciones precisas que tenemos de nuestro señor director regional, el general Acosta Castellanos. Ayer nosotros tuvo una reunión con todos los comandantes y nos impartió instrucciones precisas al respeto, que tenemos que garantizar la seguridad ciudadana, donde quiera que estemos dirigiendo un comando que esté bajo su dirección de él. Los numeritos me dicen que sí, pero yo eso lo dejo al sentir del pueblo, porque yo no me puedo evaluar yo mismo. Es el pueblo ciudadano que tiene que evaluar la gestión de la policía. También hago un llamado también, tenemos instrucciones precisas, de que tenemos que tener acercamiento con los dirigentes comunitarios. Ya yo he hecho varias reuniones con ellos. Les reitero una vez más que me gusta ir al sector, no que ellos vengan a la policía. Porque no se va a notar la presencia policial en la calle y lo que queremos es que haya una policía de proximidad, que el ciudadano sienta que la policía se está acercando a ellos.